Una forma de hacer mucho daño, ¿vale? De estas maneras, si alguien se sale, voy a intentar reincorporar con cuidado, si quieres que os puede quedar rompado o atascado o confiado, yo llegaré en cuanto pueda, prenderé el copo a los compañeros y sacaré el piscar y volviendo. Ahora parando a la pista, le doy el sentido de que quede la moto, después se acabe el tiempo, me veis dentro de la pista, en la cuba, y os indicaré con las manos que vayáis perdiendo velocidad, ¿vale? Si os metéis, por el calentamiento de la cualita de colores y la valla, a dejarlo escas para que hayas para hacer el plástico, ¿vale? Vamos a hacer ahora esta manga libre, arrancarnos todos desde aquí, salimos uno detrás de otro, ya en pista, pero lo que queráis. Si a lo mejor después lo va, arrancaremos desde aquí, a la vista de calentamiento nos poneremos dos las líneas, y arrancaremos desde para uno. Un poco lineado, y arrancaremos desde para otro. Y nos ha arrancado, arrancamos. A lo mejor estar un poco frío, dejadlo unos segundos, caliente y estar al lado. Bien, está listo de colores. A lo mejor ya está. No hay problema. Ahí ya está, ¿no? Sí, ahora ya está bajo. No te preocupes, están helados 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 Vale Monta Vale ya Sal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué cruzado? ¿Sí? ¿No vamos o qué? No. Bueno, un poco me duele, pero vamos.